Bueno, tengo una entrevista, ve conectándome, Sandy, porque ayer aquí se formó lo que se formó lo que se formó. Porque en la página Eros.com apareció la foto de Daniela, la novia de Jomil. Y cuando se llamó el número, cuando se conversó con la persona en cuestión que contestó los mensajes en el número que está en la página, esa persona dio otro número de teléfono para verse por cámara. Porque el cliente que fui yo pidió ver a la chica en cámara. Y cuando se hizo la llamada, apareció nada más y nada menos. ¡Qué gloria! La mujer de Ángel, el del grupo Los Ángeles. Esto ha causado polémica, revuelo. Comparte, 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 comparte. No te canses de compartir, porque hoy tengo directamente desde Las Vegas, Nevada, a Gloria. Bienvenida, Gloria Chirino. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Todo bien, todo bien. Quería que me entragas con el ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Ah, bueno, dale, te lo voy a complacer. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Chirme, 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 que la gente quiere chirme. Chirme, 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 que la gente quiere chirme. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Estás lista para hablar, Gloria? Lista. Ok. ¿Te sorprendió esto que pasó ayer? Bueno, realmente no tanto, pero un poco sí. Ok. ¿Esperabas que esto podía pasar? Bueno, chico, ¿qué decirte? Realmente esa historia como que no acaba de morir. Es como que una cosa tras de otra, pero no, 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 no pensaba que hay que se fuera a dedicar a hacer algo como ese grado tampoco, realmente. Ok. A ver, vamos a hablar un poco. ¿Tú estás en Las Vegas ahora? Sí. Ok. ¿A qué te dedicas allá? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poco. Bueno, ahora mismo estoy en pleno proceso de papeles todavía. Todavía estoy como que legalizando toda mi situación legal aquí en Estados Unidos. Entonces, como que estoy todavía en ese plan, no puedo todavía trabajar, no puedo todavía, pero estoy como que organizando todas mis cosas, ¿sabes? Por ahora solamente en redes y en productos que vendo online también, cosas solamente con redes. ¿Y dónde estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy en Las Vegas, en casa de casi, como que la única familia que tengo acá en Estados Unidos, que es una amiga mía de niñez. Nos criamos juntas, fue como que, pues decirlo así, no es mala, no es sangre, pero es mala. ¿Y viven ahí varias muchachas, varios chicos? ¿Estás con Ángela ahí? No, no, o sea, en las casas de ellas ya están, en las que vive acá, pero ahora tiene otra amiga que antes que yo llegaba ya vivía con ellas, entonces están ellas dos, yo, y pues Ángel y ti. Ah, ¿estás con Ángela ya? Por supuesto, siempre. Ok, cuéntame, Gloria, ¿qué es esto? ¿Por qué contestaste tú a una llamada relacionada a una página que tiene que ver con chicas de compañía? A ver, lo que no entiendo es muy bien, todavía no entiendo muy bien, es como que qué tiene que ver la llamada de mi número privado a la página que pusieron, porque como pude ver en el video que tú pusiste, es como que no, el número que estaba puesto no era el mío. Ok, yo te voy a decir cómo funciona, yo te voy a decir cómo funciona. Las páginas estas de cita tienen un número que corresponde a la administración de la página, donde las páginas pueden controlar cuántas llamadas reciben las chicas, cuántas personas las quieren conseguir o no, y con eso se mide como el rating, ¿no? De las muchachas. Ya luego que uno entabla una conversación con estas muchachas, ellas te dan números privados en los cuales tú puedes tener una videollamada y una conexión directa, porque a través del número de la página no hay opción de verse las caras. Ok, bueno, ahora que me explicas esto, tiene como que más sentido, porque realmente mi número estaba público en Facebook, de hecho me cambié el número, y no es en Facebook una página, o sea, es una página no en un perfil. Yo tengo una página creada hace 7 años en Facebook, la cual perdí el acceso total, no puedo entrar, no sé cómo, pero no tengo acceso a ella, y mi número estaba público. Me lo venían diciendo varias gente, varios fanáticos me escriban por Facebook, o sea, por WhatsApp, pero, o sea, yo estoy en el gimnasio, y sí, me llaman, y yo contesto, pero a veces, ¿qué pasa? Yo me caracterizo a Ale, siempre me han caracterizado en las redes, por ser como que bastante, ¿cómo decirte?, natural. Yo soy la que te responde, yo soy la que hablo con todo el mundo, yo soy así. Y tú contestas, Gloria. Suelo hablar mucho con varios fanáticos que me escriben por WhatsApp, me llaman por cámaras. ¿Contestas videollamadas sin saber quién te llama? No, no siempre, pero en ese momento estaba en el gimnasio, como puedes ver en el video, yo estaba en el gym, me entra llamada, yo estoy caminando, contesto, veo la cámara en negro, y como que me quito, porque sé que, no sé, me están corriendo una máquina, que es alguien, pero nada más, no estoy imaginando que era para esto. Pero como se puede ver en el video, estoy caminando al gimnasio, me entra llamada, contesto, miro, me quito. ¿No estás trabajando tú en Las Vegas en nada que tenga que ver con este tipo de servicio? Bueno, chicos, mira, te voy a decir algo, yo no tengo absolutamente nada en contra de las mujeres que trabajan, así sea en páginas, así sea en baile, así sea en algo, porque yo me considero una mujer totalmente abierta, yo no tengo nada en contra del tipo de las mujeres que busquen su vida como la busquen. Yo soy súper abierta por esa parte, pero para serte sincera, no estoy trabajando ahora mismo, el día de mañana me da por bailar y bailo, Ale. No es algo que a mí me, no voy a mover con eso de no decir que bailo, porque me da pena, porque la gente habla, no. Pero no lo estoy haciendo ahora mismo con cuestiones también legales, que yo no tengo ni documentos ahora mismo, estoy, ya no estoy, pero estamos en planes todavía de terminarlos. Y sería algo como que súper inlógico, Ale, que si yo me dedicara a hacer algo así, pues cogiera la foto de una persona que yo sé que es influencer, que tiene personas que la conocen bastante, que tiene un seguimiento de un público, que tenemos también un tipo de rivalidad en redes. Entonces sería algo como que muy obvio que yo hiciera algo así, no tiene como que sentido, ¿sabes lo que te digo? Para nada. ¿Qué tú crees que tú crees que tú crees que tú crees que no, pero tú y ella se dan un aire y para poder y para poder, o sea, son las dos del mismo prototipo, bonitas, de pelo castaño, con buena figura, entonces. Sí, pero así hay miles, Ale, no la voy a poner a ella que sabe que sé que la conoce de casi todo el mundo, ¿sabes? No tiene sentido. ¿Qué tú crees que ha pasado aquí, tú? Desde que te ha reventado el teléfono, las redes, la gente te ha dicho, ¿qué explicación tú le das a esto? Bueno, mira, la explicación, hay muchos haters en las redes sociales, hay demasiadas personas envidiosas, demasiadas personas que no tienen una vida propia, que, abate, si el público sabe, yo me caracterizo, Ale, porque lo que sentía en el momento, salí, lo dije en persona, y yo soy así. Yo sé si siento algo, si quiero ser algo, lo digo en persona, no me escondo, traigo un perfil de crear, de eso, no soy ese tipo de persona. Eso tiene que ser una persona que sabe la rivalidad, que sabe el problema. Para mí puede ser hasta una persona, porque he conocido varias muchachas aquí en Las Vegas, por las amigas mías que conozco acá, puede ser una de esas muchachas que trabajan en esa misma página. Las amigas, las amigas tuyas trabajan en eso, Gloria? No, para nada. No tienen nada que ver. No, en las páginas no. Pero, pero, ¿y bailan? Tienen su vida privada, ¿sabes? No te, no puedo meterme yo en la vida de cada cual, pero ya te digo. Sí, bailan. Si me dices que no, que no puedes meterte, es que bailan. No, no es que bailes, es que tienen su vida, ya se trabajan en sus cosas privadas, ¿no? Ya no tienen nada que ver con este mundo, no tengo por qué yo, ¿sabes? ¿Tú crees que alguien que te odia o alguien que ha querido buscar más problemas entre Daniela y tú ha creado todo este perfil en la página y ha creado todo esto? No sé si tanto me odia o quiere writing o quieren crear un chisme porque ahora mismo no hay, no sé. El objetivo no lo sé, incluso vi que la página que sí estaba verificada. Entonces, si está verificada, tiene que ser con un documento de una persona que tenga la foto. Entonces, lo que no entiendo, entonces no sé si es algo atrás de alguien, no sé si lo hicieron a propósito, dieron mi número para que saliera yo en cámara, no sé, Ale, no sé. Ya, pero tú nos aseguras que no eres tú y que no tiene nada que ver esto contigo. No, completamente no, no tiene sentido ninguno, de verdad que no. Yo veo, discúlpame que te diga, yo veo en el video cuando contestaste la llamada, yo veo una actitud como coqueta a la hora de contestar, no veo que salieras como asustada de hola, ¿quién es? ¿Tú sabes? No, pero es que a veces suelo ser así cuando veo, de hecho, cuando yo hablo por cámara, como que siempre estoy, tú sabes, como que, pero no, no es más, yo contesté, vi que no había nadie, me quité, pero me estaba arreglando, no sabía quién era. Y lo contesté sin mirar números, sin mirar nada. ¿Y estabas haciendo ejercicio en el gimnasio, Gloria? Sí, estoy en el gym. ¿Pero estabas haciendo ejercicio? ¿Eh? En ese momento que contestaste, estabas en el gym haciendo ejercicio. Estaba con Ángel ahí en el gimnasio, acá de donde vivo. Porque el pelo se te ve bonito, no te ve sudada de estar haciendo ejercicio. De niña que me conoce sabe que no me recoge el pelo, pero ni baila al baño, para nada. Ya, ni sudas cuando haces ejercicio tampoco. Es que tú sabes que estamos en Estados Unidos, aquí el aire del gimnasio no me deja sudar, está bien blanca. Oye, pero que el gimnasio se suda con aire acondicionado y todo, Gloria. Sí, pero yo no voy a quedar un gimnasio explosivo, a ver un figureo. Ah, tú vas al gimnasio, no vas a hacer ejercicio, vas a vigilar que Ángel no mire a otra muchacha. Eh, no, más bien fue una historia niña, pero un peliculeo. Ah, ok, 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 ok. Gloria, mi pregunta es, tú que dices que si lo hicieras tú lo dirías y que eres una chica abierta y que no tienes ningún tipo de problema con eso. Si tú te decidieras hacer eso, ¿tú crees que Ángel lo aceptaría? Mira, yo creo que Ángel aceptaría que yo bailara aquí en Las Vegas. Por el simple motivo aquí en Las Vegas se baila con una lencería, no se baila como en Miami, es diferente de la seguridad que tienes aquí y como que el tipo de público y toda la cosa. Creo que Ángel lo aceptaría porque lo hemos hablado incluso y como que eso puede aceptarlo aquí en Las Vegas. Lo de la página, no sé cómo funciona la página, no sé si hay mujeres que salen a hablar con hombres, no sé si hay eventos, pero creo que no porque hay una conexión directa con hombres. Ya es un reporte directo hacia otra persona y créeme que no. En el chat, en el chat que se quita el número de arriba, Sandy, en el chat que conversamos, no era de salir con un hombre a comer. Ahí había una cifra de mil dólares para tener intimidad. Imagínate, Ángel, imagínate, yo con algo y eso es imposible. No lo permitiría, Ángel. Escribe en inglés. No, no, él es súper, súper posesivo y celoso realmente con él. Escribe en inglés tú, Gloria. No, no sé decirte ni hello, bien dicho. ¿Y tus amigas que viven en Las Vegas podrían haber contestado ese chat por ti, por ejemplo, si fueras tú? Bueno, pero es que yo, a ver, ya no estaban conmigo en el gimnasio, ya estaban, yo estaba solamente con Ángel, pero no creo que se presten para algo así, porque si no serían ellas las que me estaban haciendo como la broma o lo que hicieron y no creo, no creo. Ok, entonces, ¿tú nos aseguras a todos que esto es falso? Pero completamente. Ok, tú sabes que el mundo es pequeñito, ¿no, Gloria? Así. El mundo es, es un moco, como dicen. No se dejen engañar. Oye, espérate, Lucy, deja a la muchacha hablar. El mundo es chiquitito. No, yo te digo, realmente lo que se inventaron no tiene sentido. No es algo ni que me afectó, ni fue algo que me, nada, porque es que no nada, no tienen, no se crearon nada con base, no se crearon nada. Se crearon algo que ya estaba creado, con un invento nuevo, que es donde estoy viviendo yo, que es en Las Vegas, con una página, entonces, ¿sabes? Es más de lo mismo. ¿No tienes relaciones con Daniela, que Daniela te pueda haber prestado, digo yo, en caso de que esto, que ella te pueda haber prestado la página, ustedes no son? Bueno, mira, créeme que con la persona que menos tendría un recuerdo, sería con Daniela. Ok. No, igual no necesitas usar el perfil de otra persona con abrirte el tuyo y no tendrías que darle ninguna comisión a nadie, ni nada. Claro, ahora enviamos mis fotos, pero si es verificado, si la página te pide documento para verificar tu perfil, ¿cómo, de dónde voy a sacar tu documento de Daniela? No entiendo. ¿Y tú crees que, tú crees que Daniela sí pueda tener esta página en ella? No sé, no sé qué decirte, yo lo único que sé es que donde cogieron mi número era que estaba público en Facebook, así que pudo ser cualquier persona que tenga acceso a las redes, que estén, pues, en el mundo de las redes, pero también tienes que ser una persona que conozca, que no estoy en Las Vegas, que como que planificó todo, todo eso, ¿sabes? Ya. Y también, no sé, las fotos de ella, con el perfil verificado de ella, ¿sabes? ¿Y tendrás una amiga que se llama Claudia, con nombre de lucha, que se llame Claudia? Sí tengo una amiga que se llama Claudia. Ah, mira, qué casualidad. Sí tengo una amiga que se llama Claudia. ¿Y no podría ser esta chica? No, he estado muy feliz ahora mismo por Cancún, no, no es caso. No tiene nada que ver. No. Ok, ok, me alegro mucho que puedas dar la cara, que quieras dar la cara. Claro. Y hablar de este tema. Mira quién te tengo aquí, mira. Que te voy a decir algo. Hola, hola Ángel, ¿cómo tú estás? Sí, mi niño, ¿cómo te meneo? Oye, todo bien, todo bien, tremenda promo. No, 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 está muy intenso, tres meses aquí. No, qué intensidad, maricada. Sí, sí. Muy fuerte. Caballero, cada uno es dueño de su vida, puede hacer lo que quiera. La gente puede dedicarse a lo que le dé la gana. Lo que pasa es que ustedes son públicos. Ángel es un artista conocido que está tratando de encauzar su carrera. Y ya estoy buscando en las páginas de Hombre en Las Vegas a ver si encuentro a Ángel, alguna foto. No, tanto ahí no vaya a ser que encuentre una foto de alguien que tú conozcas con una foto mía. No, yo no conozco a nadie, no es mi fuerte, pero igual estoy buscando, ahora estoy tirado buscando. Quiero encontrarlo, quiero encontrarlo, Ángel. A él no voy. Bueno, si ya te encontré a ti, te puedo encontrar a cualquiera. Bueno, no, 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 a ella no la encontraste, encontraste una página con fotos de aquella. Sí, pero encontré la llamada, me salió ella al teléfono. Ángel, te tenemos un regalo que te lo queremos mandar. ¿Qué es eso? Cuando nos den, es la bolsa que, bueno, las cestas que vende Gloria. Ah, Gloria, estás vendiendo ese tipo de cositas. ¡Tobletico! ¡Ay, Gloria! Están en la industria, lo que falta es un rebalón. Para joder un rato. Están en la industria, lo que falta es nada, muchachos. No, y la foto que subimos, yo medio, ¿tú me entiendes? Más esto, ya. También, también, también. ¿Cómo va la relación? ¿Cómo van las vegas por allá? Chicos, nosotros estamos muy felices. Yo realmente me fui de Miami porque estoy un poco decepcionado, ¿no? De hecho, tú mismo cogí un consejo tuyo que te decía, Ángel, necesitas un buen equipo de trabajo. Y es real, no lo he encontrado, no lo tengo. He pasado por mucho, no he tenido buena suerte aquí en Estados Unidos. Pero de la primera vez que vine, que yo tenía vendido el teatro en Miami, te encontro un auditorio incompleto. Y robaron todas las... Bueno, en fin, fue un desastre. Nunca pude dar el concierto. Y realmente no logro concretar un buen equipo de trabajo serio. Y el proyecto que tenías con el otro muchacho, el que está acá. Sí, está. Pero ya te repito, en Miami, en la gente del medio, hay sus excepciones. Hay sus excepciones. Levy, por ejemplo, un buen equipo de trabajo junto a Rafa. Hay sus esposas que trabajan bien, pero es más bien todo en base a la mentira, al engaño, a ver qué pueden sacar. Están arriba de tu mujer, arriba de las cosas. Es una situación muy tóxica. Que yo no estoy adaptando a ese tipo de trabajo. Tú recuerdas mi tiempo en Cuba. Tú fuiste a ver mi equipo de trabajo. Tú viste, como yo trabajaba, organizado. El tipo de show que yo hacía para mi momento. Y ese es el tipo de trabajo que yo quiero hacer. Si no lo voy a hacer así, prefiero estar en pausa. Realmente, realmente. Entonces, ¿se quedó colgando todo el proyecto que había con Luis? No, ahí está. Ahí está. Estamos en búsqueda de un buen equipo de trabajo. Inversionistas, gente que le pongan el deseo y el respeto que se merece mi trabajo. Muchachos, y yo pensando mal. No habrían ido, no habrán ido ustedes hasta Las Vegas a reunir un billetico para invertir en el equipo de trabajo. Bueno, mira, déjame explicarte un poco. Nosotros allá en Miami enfrentamos un apartamento que de hecho todavía lo tenemos en Miami y en Brickham. Muy lindo, muy todo. Pero, Ale, te soy sincera. Yo me deprimí tanto en Miami. No sé si es que no estoy adaptada, pero me deprimí con la gente, me deprimí con el ambiente, con la vibra, con la... No sé, era como que me sentía impresionada. Yo estaba en pleno proceso de papeles, yo estoy todavía recién llegada. Yo le dije a Ángel, Ángel, ¿sabes qué? También tenía a mi amiga que me decía, Loria, cuando tú quieras, que es tu casa. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir al apartamento, vamos a ir para las velas. Quiero tener todo en reglas. Nos seguimos vendiendo, nos va muy bien nuestros productos. Seguimos con nuestras cosas que tenemos, Ale. Aparte de las redes tenemos varias cosas. Personales que vamos llevando. Y hasta que no tengamos una estabilidad, un... Un, ¿sabes? Como que ya todo está bien estable. Como que estar un poco lejos de esa locura, ¿sabes? Ok. Bueno, pues nada, le deseo suerte, muchachos. Le deseo suerte por Las Vegas. Y no pongas más el número público, Gloria, para evitar que estas cosas... No, pero es que no sé. No sabemos cómo pasó. De hecho, todavía está puesto. No sé cómo quitarlo. No sé cómo tener veces esa página. No sé. Ni sabemos cómo se entrelazó, porque la página es muy vieja. Entonces, cuando ella llegó aquí a Estados Unidos, se creó un perfil nuevo. Esa página se quedó obsoleta, pero de alguna manera está entrelazada con algún perfil de ella que le pasa los contactos. Tiene hasta el correo. Todo, tiene todo bien. Ahí está, la pueden buscar, Gloria Estefani Chirino Moreno, y te va a salir. Es como la segunda página, la tercera página de allá que sale, y salen todos los datos ahí. Pero ya me cambié todo el número, me cambié todas las cosas. Ok, bueno, pues cuídense por allá, muchachos, por favor. Para no tener yo que darme este susto. A ti te gusta. No importa, nosotros nos entretenemos. Pero, bueno. Ángel, mira lo que le pregunté a Gloria. Te lo pregunto a ti. Antes de terminar, si Gloria decidiera bailar en Las Vegas, ¿tú lo aceptarías? Ya pusieron musiquitas de terror por ahí dentro. Se ponen un intenso ustedes. Mírame. Te voy a explicar. Cada persona es libre de hacer con su vida lo que quiera. Te voy a decir otra cosa más. El hombre que ama no limita el sueño de una mujer. Ayuda, construye y apoya. Si su sueño es bailar, a ver, hay diferentes tipos de baile. Pero si su sueño es crecer y triunfar en ese medio, como lo ha hecho en las redes, yo la apoyo. Yo lo que no apoyo es que esté con otro hombre. Eso nunca lo voy a apoyar. Yo y ningún hombre que ama a su pareja va a permitir que esté con otra persona. Pero apoyar el sueño de tu pareja es amor realmente. Bueno, está bien, pues te deseo. Qué lindo, qué lindo. Te deseo, Gloria, que pronto consigas entonces el trabajo que estás buscando. Porque evidentemente, muy pronto te vamos a ver bailando. Que vaya a ver a una atleta. Estoy seguro. No es posible, no es posible. Sí, oye, van a llegar los videos. Porque aquí todo se sabe. Sí, pero van a llegar los videos. Y es uno de esa guía bonita, bailando un baile que me encanta y que baila muy bien. Bueno, ya veremos los videos que llegan. Porque uno no sabe lo que va a llegar. No, pero mejor antes que eso te lo mandamos directo a ti privado y ya tú vas a tener algo. Ok, mira, tengo una amiga por allá que te puede ayudar. Se llama Dayami Padrón. ¿Una amiga? Yo le digo a Anacleta, si necesitas cualquier asesoramiento. Eres muy, muy mala persona. No, Anacleta no es mala persona, es buena gente. No, 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 tú. Ah, mira, Anacleta de pronto te puede ayudar a vender los productos más rápido. No, Anacleta, yo creo que se le daría bien. Oye, quiero aprovechar tu programa para mandarle felicidades a mi padre, no biológico, pero sí que ha hecho muchísimo por mi familia, por mi mamá en especial, Octavio, felicidades papá. Felicidades. Y saludar a Don de Dorian, saludar a Marbella Studios y a toda la gente que siempre apoyaba y el Beauty Salón que también. Ay, mi belluguela que siempre está con ustedes ahí. Fin, a todas las fundidas de Eri también. Toda la gente que nos han ayudado desde el principio. Besos para todos. Y a ti otra hora que realmente la gente te critica muchísimo, pero ha sido importantísimo tu espacio porque mantienes vivo y le das caché a los artistas, aunque piensen que no, que de cierta manera los destruye, tiene su cosa. A veces te pasa, pero tiene su... Bueno, más me paso cuando me contesta el teléfono de cita tu mujer. Ahí sí me quedé, me quedé perplejo. Qué lástima, compadre, no pudiste concretarse, te voy a ir eso ahí, compadre. Qué lástima, mil dólares, tampoco está, está caro. Qué barato. Mil pesos. Está caro eso. Cuatro mil. Mil y me pidió mínimo dos horas. Mira tú. Mínimo, Dios mío, pero dos horas en historia. Gloria, ¿a quién dura dos horas en eso? Bueno, no sé. Oye, Ángel, qué mal te ha hecho quedar, hijo. Bueno, vosotros te metidos, se te pega. Mira un momento. Oye, Ale, ¿qué tosé buscando mujeres en las páginas? Mi vida, porque uno tiene su cosa. Yo las invito a maquillarnos juntos. Dale, muchachos, cuídense por allá, pasen la vaga de la pega. Y mándenme los videos cuando Gloria empiece a bailar. Dale. Bueno, se aclaró todo. ¿Verdad que sí? Bueno. Pues, ¿qué les pareció a ustedes, muchachos? Luis, ¿qué tú crees? No sé, en engañar. Lucy, no te pregunté a ti. Luis, ¿qué tú crees de lo que sucedió? Todo ha sido un equívoco. Sí, yo le creo, yo le creo a ella. Yo también le creo. Aparte, qué bonita está, ¿no? Qué pelo más bonito. Y como haciendo ejercicio no le suda el cuero cabelludo ni nada, ¿no? Qué bien. Johanny, ¿qué tú crees? Le va a seguir yendo bien a él. Le va a seguir yendo bien, ¿verdad? ¿Y tú, Sandy? Yo creo que ella es la representante de Ángel. ¿Tú crees que realmente el que iba a contestar el teléfono era Ángel? Y no sería Ángel disfrazado de ella. El que contestó el teléfono. Bueno, que le vaya bien, caballero. Cada uno haga lo que quiera. Y lo importante es que se aclara todo.